La profesoría del pueblo a nivel nacional está llevando a cabo una supervisión en todos los establecimientos de salud, nivel 4, hospitales de referencia. En este caso tenemos dos hospitales grandes aquí que son el hospital regional y el hospital Acaleta, de lo que es Minza, bueno también en salud que de alguna forma se ha implementado de manera un poco más organizada y adecuada por el presupuesto mismo que tiene. En el hospital Acaleta ya al haber sido levantada la huelga médica vemos algunos avances a comparación de la primera supervisión, por ejemplo se ha contratado personal específicamente para los pacientes que llegan por influenza. Tenemos tres médicos, tres enfermeras y cuatro personal técnico de enfermería que están abocados íntegramente a atender a los pacientes en el área de triaje diferenciado y también serían los encargados en caso exista la posibilidad de un internamiento de alguno de estos pacientes. Situación que no se estaba presentando con anterioridad pues puesto que los mismos personal que atendía a emergencia eran los encargados. Con un ambiente para, en este caso hospitalización, pero la Acaleta de por sí no tiene una unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados críticos intermedios y en ese sentido no cuenta con ventiladores mecánicos, por ejemplo. Todos los pacientes que por otras patologías han requerido auxilio a través de este ventilador han tenido que ser referidos al hospital regional. Entonces, para los casos complicados, para los casos más graves, la Acaleta necesariamente tiene que referir a sus pacientes a otros establecimientos de salud. Pero, al momento de realizar la contrastación de la información, esa supervisión se realizó con la licenciada Cecilia Ipanake Montalbán, encargada de epidemiología, no refería que sí había coordinación para referencia de pacientes. Sin embargo, cuando hemos sostenido la entrevista el día de ayer con el doctor Washington Cuentas, que es el encargado de la Comisión de Influenza en el hospital regional, él nos manifestó de que ellos habían acordado como comité no recibir a los pacientes del hospital Acaleta. ¿Pero a qué pacientes? A los pacientes que generen un cuadro complicado. ¿Por qué? Porque actualmente, por ejemplo, ellos cuentan con dos ventiladores mecánicos que están en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de cuidados críticos intermedios, que es su área que siempre trabajan, y han habilitado en el segundo piso un ambiente para hospitalización de 20 camas. Y dentro de ese ambiente han traído el ventilador mecánico de emergencia y un monitor también, para en caso de que se presentara en un cuadro muy grave. Sin embargo, la preocupación es con los casos que requieren hospitalización, porque se entiende que la Acaleta tendría que tener y tiene el ambiente para manejar a sus cuadros de pacientes hospitalizados. ... en infraestructura para recibir a los pacientes complicados, teniendo en cuenta que en su mayoría estos pacientes requieren ventiladores mecánicos, y solo se cuenta con un ventilador ahorita para manejo. Entonces, ¿qué pasó en el caso del niño? Que no subo referencia, porque el hospital regional, según lo que nos manifiesta el doctor, y lo hemos podido corroborar, tiene ventiladores mecánicos para adultos y ventiladores mecánicos para recién nacidos, que son pequeños, especiales. Para niños no hay ventiladores mecánicos. Entonces, lo que él nos indicó es que en ese caso en particular, se coordinó para que lo refieran a un hospital de Trujillo, de Lima, que tuvieran estos ventiladores para menores, para niños, y evitar el maltrato de tener que ir al hospital de referencia, que es el regional, y ir de allí, salir hacia Trujillo o hacia Lima. Cuando no posee niño, y el caso de un paciente que ha llegado con un cuadro complicado de diabetes, hipertensión arterial y un cuadro asmático. Según la evaluación del área de triaje del hospital regional, este paciente debió haber sido atendido en hospitalización, pues no presentaba el cuadro por bioinfluenza, y aún así fue referido.